El enorme placer de conocer la nueva sede del CEDINCI, del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, que tiene una ya prolongada historia y un presente que me parece que es como toda una consagración. Es decir, esta mudanza, un lugar que ya les quedaba chico. En realidad me parece que el CEDINCI tiene, como hay una tragedia para el CEDINCI, es que siempre va a quedar chico porque en ningún lado es posible que entre la profusa historia política argentina. Pero sin embargo es a partir de esa imposible que han construido todo lo que han construido. Entonces me parece que lo primero que me gustaría decir es que reconozco al CEDINCI como una referencia autónoma y con un alto grado de independencia de sus criterios y decisiones del acervo político argentino, de la cultura de izquierdas, pero hay otras tradiciones que también están dialogando en los archivos y en las investigaciones que se hacen en el CEDINCI. Y entonces el primer punto que me gustaría como para disparar una conversación es pensar un poco el CEDINCI como una operación del presente. Es decir, qué tipo de operación es en términos del presente. Un lugar que reúne todas esas trayectorias, todo ese acervo, pero lo hace en presente. Está muy bien la reflexión, me gusta. Mirá, yo te diría que cuando arrancamos en 1998, la cuenta era si querés un poco más modesta y después se desenvolvió otra historia. Pero en ese momento, en 1998, éramos unos historiadores que dijimos queremos hacer historia del movimiento obrero o historia del movimiento estudiantil o historia del movimiento de mujeres o historia de las agrupaciones artísticas independientes. No hay archivo acá. ¿Por qué? Porque este tipo de documentación que nosotros nos propusimos reunir aquí no estaba y sigue sin estar en las bibliotecas públicas o las bibliotecas universitarias. O está de modo muy disperso o muy raleado o perdido en parte por la experiencia de las sucesivas dictaduras. O sea, los archivos del movimiento obrero, los archivos de los sucesivos movimientos de derechos humanos, si uno se remonta, no sé, al Socorro Rojo en la década del 20, bueno, podríamos hacer una larga lista de nombres, pero hoy no existen instituciones que alberguen esos archivos porque han sido instituciones atravesadas por las sucesivas dictaduras militares. Lo mismo con la historia del sindicalismo. Mucho más con la prensa y las revistas de izquierda. Y dijimos, bueno, tenemos que fundar un lugar a donde esta historia se puede escribir. Ese fue como un primer umbral, te diría, de deseo, de búsqueda, de apuesta por el presente. Y coincidió, además, con un momento a donde la demanda social y la demanda cultural iba de el reconocimiento a los derechos de las víctimas propios de los años 80 y primeros 90, pasaba a un reconocimiento a la experiencia militante. O sea, en los 80, la víctima de la dictadura era alguien que anhelaba la justicia social y había sido torturado, torturado, había sido desaparecido, desaparecida. A partir de ese momento, el senicio acompañó a un momento, no es que teníamos una claridad absoluta, pero en ese momento surgió un interés por decir este militante, esta militante, era de los montoneros, era del PRT, era maoísta, era atrosquista, tenía una historia, tenía una identidad, participó de un entramado de revistas, de publicaciones, escribió, bueno, tenía una historia. Entonces, eso tuvo, me parece, un plus, porque el CEDINCI acompañó ese proceso, ese proceso de interés por qué fue la década del 60 y del 70, en paralelo con experiencias muy anteriores. Lo que pasa que, digamos que fines de los 90, principios de los 2000, eclosión del 2001, 2002, hubo mucha demanda puesta en consultar los libros y sobre todo las revistas, los periódicos, los afiches de las organizaciones de los años 60 y 70. Poco a poco se fueron colando otros temas, un interés por el anarquismo, un interés reciente por el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Laura acompañó muy bien eso. Siempre decimos que las consultas del CEDINCI no son solo académicas, sino que este es un movimiento más general. Esa importancia académica es que el CEDINCI es reconocido como el lugar de investigación para el CONICET, que a nosotros mismos nos sorprende, porque nos sorprende la idea de que no sea parte de todos los archivos. El archivo no solo guarda, sino que tiene investigadores e investigadoras que hacen sus producciones a partir de lo que está guardado. Y la consulta efectivamente es de investigadores e investigadoras, pero también artistas visuales, gente que trabaja en el cine, en la radio, en el periodismo, ni hablar, quien busca sus propias memorias familiares, investigaciones jurídicas que en algún momento han necesitado algún dato o algún documento. Entonces eso es presente necesariamente, por el tipo de consulta, por el tipo de pregunta. Y Horacio decía, bueno, este último movimiento feminista y demás, así fueron apareciendo en el CEDINCI en los últimos años programas. Programas de investigación que toman distintos temas. Efectivamente, el del anarquismo comenzó con unos pequeñitos encuentros y ahora hace una semana hubo un tercer congreso en San Pablo. Y debemos decir que surgió del primer congreso que organizamos en CEDINCI e IDAIS en ese momento, en 2016, después se replicó en Montevideo. Y eso fue acompañado antes, 20 años antes. Había que irse necesariamente, todavía hay que ir a Ánsterdam, pero al Instituto de Historia Social en Ánsterdam para buscar documentos que ahora tenemos aquí. ¿Se reduce al fetichismo, digamos, lo que pasa con el papel? Sí, el amor. Bueno, ahí está, me parece, el desplazamiento. Quizás seamos las últimas generaciones que disfrutamos con el olor a tinta y con apreciar con el tacto la rugosidad del papel, quizás. O sea, las generaciones más jóvenes, los que nacen digitales, tienen una voluntad de acceso al libro digital que nosotros compartimos, pero si nos van a elegir, si podemos elegir comprar el libro en papel o acceder en biblioteca al libro en papel, preferimos el subrayado manual y el señalador y la marca, pero nosotros somos anfibios, o sea, yo alterno la lectura en pantalla a la lectura en papel, supongo que Laura también, y de vuelta porque se formó con el libro en papel. Pero es cierto que el futuro de las bibliotecas pasa por la digitalización y nosotros cada vez más resolvemos las consultas a distancia a través de la digitalización. Esto, añoramos el papel y la tinta y todo lo que estábamos diciendo, pero es cierto que antes un investigador que estaba, no sé, en Córdoba, en Salta, en Corrientes, tenía que venir hasta acá, a Buenos Aires, a nuestra sede, para consultar alguna de estas publicaciones. Hoy, si no es muchísimo lo que necesita, nos lo puede pedir y se lo digitalizamos y se lo enviamos. Por supuesto, si quiere ver un archivo enorme y estar semanas, bueno, se tiene que instalar aquí. Hacemos estancias de investigación para eso. Claro, claro. No, me parece que esta condición híbrida de la que están hablando, me parece que es importante marcarla, porque el don, digamos, de la digitalización, que tiene que ver con la accesibilidad, o con saldar a veces distancias que volverían imposibles, digamos, a un investigador trabajar, de alguna manera también está puesto en relación a esta posibilidad de las estancias o de que alguien efectivamente se venga y que se produzcan vínculos, ¿no? Es decir, que efectivamente hay algo ahí, la sensación, digamos, y esto sería como abrir toda una cuestión que no es, digamos, un poco lo que vinimos a charlar, pero sí, me parece que el límite, por lo que ustedes plantean, el límite, digamos, de la digitalización es la sustitución. Creer que hay sustitución, ¿no? Es decir, yo creo que no hay sustitución. Lo que hay, en todo caso, vos dijiste la palabra anfibio, digamos, ¿no? Es una hibridación. Hay otro acceso. A ver, yo lo plantearía en estos términos. La digitalización proporciona herramientas de búsqueda finísima que la lectura sobre el papel hace mucho más compleja. Entonces, todo lo que se ha dado a llamar estos últimos años las humanidades digitales está al servicio de un nuevo modo de acceder a los materiales y un nuevo modo de investigar, de cuantificar, de identificar, por ejemplo, en una revista quiénes han sido los colaboradores, las colaboradoras, desde qué ciudades colaboraban. Una palabra que se dice en todas las creaciones. Para todos los que hacen historia conceptual y quieren ver las transformaciones semánticas de un término, vos podés ver a lo largo de un diario en toda una serie de años cómo se va resignificando un término con mucha mayor facilidad. Pero vos mencionaste algo fundamental. Mira, acá el Sedinci se armó sobre la base, te diría, de la visita de un lector, de un investigador, de un militante, de un hijo de militantes que vino a ver de qué se trataba, que vino a consultar. Se fue satisfecho porque dijo me atendieron bien, lo que yo buscaba, lo encontré enseguida, estaba catalogado, enseguida tuve acceso, no me preguntaron qué pensaba, qué uso le iba a dar. Se encontró con un clima de libertad, de tranquilidad. Eso, a su vez, lleva a que la persona que vino y se sintió cómoda y se sintió parte, done o ponga en circulación un relato que redunda en donación. O descubre que lo que tiene es donable, porque a veces darse cuenta que en la biblioteca del viejo tío que tiene dos, socialista, hay un lugar que le interesa y que va a redundar en que siga viva esa memoria. Hay contagio. Hay un contagio. Hay un contagio. Y bueno, y me parece que en esos intercambios es que surgió la idea de hacer el primer congreso sobre anarquismo que, como decía Laura, ya va por el tercero. Eso surgió porque varios investigadores sobre anarquismo coincidieron en la misma mesa de lectura y no se conocían. Ah, vos sos fulano, vos sos mengana, estás trabajando anarquismo. Y bueno, se puede hacer en este espacio. Nosotros encantados, dijimos, pero nada mejor que organizar eventos en torno a la gente que está disfrutando, apreciando este tipo de materiales y que se transforma, como te digo, en una invitación. Entonces, digo, el Zoom está muy bien, la digitalización es una herramienta que llegó para quedarse y seguramente se inventen formas de digitalización más sofisticadas, pero seguimos apostando por una presencia. por eso la búsqueda también de una casa. y aquí son las muestras. Bueno, otras de las actividades que son frecuentes en el ceniz, son las muestras, ¿no? y ahora justamente estamos en presencia de una muestra que tiene que ver con la masacre de Trelew. Así es, se han cumplido los 50 años de este acontecimiento tremendo para la historia de nuestro país. Nosotros aprovechamos el espacio de esta casa que era una galería de entrada y salida probablemente de carros porque esta casa tiene un siglo y nosotros convertimos como una vieja galería en una suerte de galería de exposiciones a donde vamos a mostrar parte de nuestro patrimonio además de recibir artistas plásticos que quieran hacer una muestra la idea es a partir de los ejes que a nosotros nos interesen o de propuestas que recibamos mostrar parte de nuestro acervo organizado temáticamente. Bueno, aquí es el acceso a la sala de lectura o sea que una vez que vos atravesas la galería llegas a la sala de lectura, podemos entrar aquí bueno, casualmente hay un antiguo diario de 1959 el diario Afirmación que hacía el Partido Socialista ahí hay el diario Orientación que hacía el Partido Comunista ¿Decido por la religión? Este claro, este era la línea digamos más conservadora del Partido Socialista Democrático aquel afiche alemán tiene letra pequeñísima el texto completo del manifiesto comunista y forma los rostros de Marx y Engels aquel es un original de Carpani, El Hachero un cartel original de la Fora de la Federación Obrera Regional Argentina anarquista bueno, y algunas reproducciones de tapas de revistas que nos parecieron significativas perdón, un afuera digo que llegó a tener más de 100.000 afiliados así es en una época donde tener 100.000 afiliados era una bestialidad digo porque muchas veces se olvida esa parte de la historia la dimensión y tuvo una dimensión como, sí pero, y además a nivel internacional claro fuera, era un sindicato extraordinario con poder de movilización que organizó huelgas generales bibliotecas populares bibliotecas populares claro, muy general, educación, amor libre uno de los primeros resultados en un congreso de la Fora ante el punto 4-5 en la destrucción del matrimonio digamos, una lucha muy generalizada en contra de todo tipo de opresión propongo algo dijiste anarquismo, Fora, amor libre ¿por qué no mostramos los antiguos folletos anarquistas sobre estos temas? me parece que son interesantes creo que andan por ahí vamos a la sala Rodolfo Walsh es un material bastante antiguo vamos hablando de folletos de fines del siglo XIX editados en Buenos Aires vamos a ver vamos a, si querés traerlos, Laura y ahora vos bueno, vos ubicaste en Niro amor y anarquismo sí, amor y anarquismo muy basado en esto que justo que basaste en esos documentos sí, claro y ahí es todo ese proceso de empezar el primer encuentro con gente como decía Horacio que investigábamos todo lo mismo le llamamos como intercambio de figuritas porque en ese momento empezamos a intercambiar material y demás y después se fue constituyendo un campo paradójicamente con becas del Estado gran campo de investigación sobre el anarquismo y parte del material es justamente la posibilidad de tener a mano bueno, miren que hermosa tiene la misma encodernación ¿no? entonces tener a mano este tipo de folletos anarquistas es una serie que hizo la Cuestión de Sociales en 1895 en Buenos Aires un grupo al que estaba ligado Rico Malatesta y que decidió hacer una orientación hacia las mujeres que se llama a las hijas del pueblo a las muchachas que estudian y está lleno de sentidos distintos acerca de la revolución pero no solo una revolución social sino también una revolución sexual y esta es una perlita muy linda porque es un folleto de 1896 les recuerdo que en 1896 también salió La Voz de la Mujer un periódico anarquista hay muy pocos periódicos anarquistas escritos exclusivamente por mujeres en el mundo bueno, en Argentina hay dos nacionalismo imperdonable pero bueno un episodio de amor en la colonia socialista Cecilia dice socialista es una colonia que intenta practicar la anarquía y además practicar un tipo de amor libre bastante polémico en ese momento que era el amor libre múltiple y contemporáneo mira un documento es todo vestigio toda toda fuente histórica que es susceptible de ser interrogada para a partir de ahí digamos reconstruir un proceso histórico o sea que digamos una piedra suelta es una piedra suelta pero puede convertirse en vestigio a partir de el trabajo de quien la identifica la cataloga y reconoce en ella que esa piedra fue parte de un edificio histórico lo mismo sucede con un papel un papel un papel suelto no necesariamente es un documento pero si uno identifica que ese documento es parte de una serie de correspondencia que sostuvo fulano con con mengano con sultana ahí digamos se construye digamos el trabajo de archivo que es el que llevamos a cabo los historiadores y los archivistas o sea reunir no documentos sueltos sino series estructuradas que pueden tener una unidad que pueden tener una estructura en origen que nosotros tratamos de identificar y de preservar formar una constelación exactamente una constelación de sentido que le permitan al investigador trabajar con ciertas garantías o sea el archivo tiene un doble sentido el archivo tiene el sentido de que hay un fondo de archivo particular de fulano mengano el fondo de archivo de José Ingenieros el fondo de archivo de Norita Cortiñas pero además archivo también se le llama la institución que preserva y estos recorridos son extraordinarios también pienso las personas que le mandan o le mandaron a Norita Cortiñas y le siguen mandando porque en la casa de Nora todavía hay un montón de cosas que es gente que le deposita como un gesto afectivo y de confianza como ella una custodia y el hecho de que el archivo de Norita esté acá también es como una especie de transmisión de esa custodia y todo lo que le interesaba también porque tenés cursos actos en los que participó manifestaciones habla también vos podés construir el conjunto de redes de una vida a partir de esas dedicatorias libros dedicados objetos cartas no los epistolarios son hermosos en las últimas décadas del siglo XX emergieron nuevas formas de hacer historia y nuevos objetos apareció la historia de la sexualidad apareció la historia de la locura apareció la historia de las mujeres la historia de lo cotidiano esto que quiere decir para los que construimos archivo quiere decir que hay objetos que en 1950 eran desechables y que en el 2000 se transformaron en objetos de investigación y por lo tanto de custodia y de interés por parte de las instituciones por ejemplo para el que hace historia de la vida cotidiana historia de la comida un antiguo menú del restaurante Pipo o de no sé o de la cupola en París con una mancha de tuco era algo totalmente despreciable y sin embargo saber el precio saber cómo era esa comida saber cuál era la jerarquía que es lo que hace que el archivo sea infinito el archivo en un punto es infinito el archivo en un punto es infinito porque cada vez más objetos forman parte del archivo una carta de amor podía ser para un historiador tradicional institucionalista algo absolutamente desechable hoy una investigadora como Laura Fernández Cordero diría acá acá hay algo que me interesa para descifrar tenemos el episodio de amor libre que le propone José Ingenieros a su esposa en las cartas en la aceptación de ella y demás y eso no habla solo de la vida íntima como podía pensar un historiador de hace décadas no, acá paramos pues lo íntimo sino de la construcción social que también hay sobre el amor sobre lo cotidiano sobre lo intelectual porque en realidad lo que Ingenieros quería es que ella y sus hijos se fueran o se quedaran en la casa y él podría tener un estudio para tranquilo para desarrollar su área intelectual y es así como vemos como a las mujeres les costaba más desarrollar una área intelectual un sistema en lo personal político se puede relever perfectamente lo íntimo nosotros empezamos a guardar documentación relativa a los movimientos de mujeres hace muchos años desde la fundación parte del archivo de Laura Klein de Marta Rosenberg de una pionera del feminismo socialista que se llamaba Alba Petrú húngaro entraron en 1998 99 2000 entonces como aquí ya había una acumulación de archivos relativos al movimiento de mujeres y al movimiento feminista el CEDINCI se convirtió en un centro receptor ¿por qué? porque aquellos y aquellas que tenían fondos que no tenían demasiado claro cuál iba a ser el destino qué instituciones los iban a albergar encontraron en el CEDINCI un lugar de guarda seguro a donde había interés y a donde unos archivos dialogaban con otros archivos incluso la donación no siempre es después de la muerte de alguien sino que tenemos donantes vivos me acordé porque lo mencionaba Horacio Marcelo Ernesto Ferreira que es un activista de muchos años en la lucha por los derechos de y que participó de la CHA que hoy mismo está participando del movimiento va donando su archivo se constituye un fondo con su nombre y así podría nombrar muchos otros y es una persona joven pero que ya con una previsión ya de guardado y luego de Marcelo Reyes tenemos otro tenemos el archivo de Sara Torres feminista que también es una persona que está todavía en actividad entonces eso es interesante remarcarlo hasta acá la biblioteca de José Zasbón y aquí en esta sala les quería mostrar lo que es la biblioteca más propiamente marxista si bien hay revistas marxistas y publicaciones de todo tipo aquí está concentrado lo que sería la teoría marxista aquí tenés digamos las obras de Marx y Engels los originales en alemán tenemos más de 100 ediciones ediciones en originales en alemán ediciones en ruso ediciones en italiano la primera edición argentina perdón la primera edición argentino-española porque está traducida por Juan B. Justo que era un médico socialista argentino pero impresa en Madrid esta es la primera edición se se traducía el el nombre de pila no se ponía Karl Marx sino Carlos Marx era la tradición española de castellanizar todo como ven dice el capital traducido de la cuarta edición alemana por Juan B. Justo 1898 1898 o sea que hasta ese momento no se había leído el capital acá no salvo por una versión resumida que también la tenemos por aquí el capital circuló mucho en ediciones populares hubo una edición parcial una traducción parcial muy rara que tuvo escasísima circulación es la única que tengo en fotocopia que hizo Pablo Correia y Zafrilla pero aquí no tuvo circulación esta copia fue hecha en una biblioteca de España hay que destacar un libro de Horacio dedicado al recorrido de Marx en la historia argentina claro en ese libro Marx en la Argentina yo cuento de algún modo como Juan B. Justo estableció vínculo con los españoles y acordó traducir el primer volumen del Capital iba a traducir el tomo 2 y el tomo 3 pero comercialmente la empresa fue un fracaso porque era un libro demasiado complejo era un libro pensemos que era un libro que se propagandizaba en la prensa obrera entonces era un libro si bien existía ese obrero ilustrado autodidacta propio de las bibliotecas populares de fin del siglo XIX principio del siglo XX era muy difícil amortizar comercialmente hablando un volumen de semejantes proporciones entonces ya el tomo 2 y el tomo 3 se tradujeron posteriormente fueron otros los traductores esta edición italiana es de 1886 aquí ya se leía aquí como había mucho lector que leía en francés o en italiano hubo unos primeros lectores también unos poquísimos como Germán Abel Alleman que lo leía directamente en alemán porque él era alemán esta edición francesa fue muy popular tenemos la primera edición francesa que es de 1873 esa es la primera que llega la primera referencia que tenemos de alguien que dice están llegando los fascículos del capital es de la versión francesa bueno la edición una de las ediciones alemanas clásicas estas también ediciones populares ediciones ilustradas esta es la colección de manifiestos comunistas nosotros estamos reuniendo una colección que arranca en el siglo XIX tenemos varias ediciones del siglo XIX la mayor parte de las ediciones son del siglo XX hay algunas del siglo XXI en este momento hemos superado los 400 ejemplares los idiomas son entre 27 y 28 idiomas que hemos reunido hasta ahora o sea hay ediciones en castellano en idish en ruso en italiano en francés en inglés en portugués en turco en kurdo en hindi bueno esto es muy curioso esto es un folletito sobre la comuna de París que un exiliado comunar comunero de París que viene a la Argentina publica al año siguiente en 1872 y como decíamos antes en el periodo también de la efervescencia de las primeras huelgas con los tipógrafos bonaerenses entre otros los ferroviarios así es esto diríamos que es un precursor de la difusión del socialismo en Sudamérica porque este hombre viene con las ideas de ese socialismo internacionalista con una tragedia en las espaldas con una tragedia en las espaldas así es todo el grupo de exiliados de la comuna es el que crea la primera asociación de la internacional en la Argentina y comienzan a establecer vínculos con un movimiento obrero que todavía estaba en pañales eran artesanos más que estrictamente obreros estaba el periódico el artesano estaba el periódico el artesano es un nombre medio precapitalista así es así es que tenemos la única colección existente está aquí impresionante nosotros ya lo digitalizamos y lo subimos a la web en nuestro sitio americale bueno ediciones del manifiesto que estamos reuniendo para una muestra que vamos a hacer el año que viene estoy preparando un libro que es la historia del manifiesto comunista y voy a acompañar la salida del libro con una exposición de estas cuatrocientas y pico de cuatrocientos y pico de ejemplares y están guardadas en estas cajitas por países ven Perú Cuba Bolivia Ecuador Colombia bueno varias de Argentina Chile España ediciones soviéticas esta es una edición española que viene acompañada de otros textos socialismo utópico y científico de Engels y otro de un socialista francés Gersde esta es de principios del siglo XX editada en Madrid y junto con estas ediciones populares que se vendían unas poquitas pesetas están las ediciones actuales esta edición es muy interesante es una edición gráfica impresa en España perdón editada en España e impresa en China con ilustraciones este sacada de la gráfica soviética entonces ya un libro objeto tomado por la lógica de la globalización en forma de producción así es bueno hasta ediciones mínimas como esta este o este tiene la mecha mira lo podés prender exactamente exactamente muy buena idea te voy a robar la idea para la muestra pensaba un poco también en las articulaciones que componen al CEDINSI es decir como por un lado yo digo que me gusta decir que el CEDINSI tiene algo de nueva institución en el sentido de que es una forma de autorreconocimiento de la memoria política argentina latinoamericana y no solo y ese gesto de autorreconocimiento que si bien puede estar encarnado en la fundación y y de alguna manera este bueno por todo lo que has hecho digamos en la figura de Horacio pero que que de alguna manera lo específico del CEDINSI no es eso sino este digamos tradiciones políticas y este y memorias populares ¿no? que se reconocen a sí mismas ¿no? es decir y en ese gesto de autorreconocimiento hay una legitimidad que no viene de ningún otro lado y por eso digo que hay algo de nueva institucionalidad este porque digamos si bien hay una articulación digamos con la universidad pública el estado mismo este y otras instituciones sin embargo hay algo específico del CEDINSI que me parece que es lo que le da su vitalidad ¿no? y y si ustedes quieren digamos para como para cerrar algo que no se puede cerrar ¿no? porque esto es infinito no yo solo mencionar que acá estamos como espectadores una parte del equipo de trabajo que de que es imposible sostener este proyecto de manera individual y que y que también el trabajo es bastante inacabable porque puede haber voluntades profesionales y las hay pero también hay voluntades bueno políticas personales de estar trabajando en una en una institución que tiene cierta trascendencia ¿no? hacia el pasado y hacia el futuro y creo que eso le da una una infronta a lo que hacemos ¿no? no quiero hablar en nombre del equipo pero no quería dejar de mencionar que somos y que acá tampoco estamos todos y todas distintas partes del equipo por ejemplo Sandra Jaramillo es investigadora de la casa y además es la coordinadora del diccionario biográfico del que hablamos así en la punta también la mencionamos antes a Karina Janenio que es la responsable del área de biblioteca de hemeroteca está al lado Virginia Castro que es parte del área de archivos también ahí nombramos los volantes ella estuvo trabajando mucho en la catáloga de los volantes Karina también coordina el portal de revistas del que hablamos América Lede tenemos también aquí parte central y esto ha sido un aporte fundamental en la historia del CEDINSI que es la administración o sea es notable como las personas que nos dedicamos a leer y escribir este tipo de cosas solemos ser muy malos en un arte que es la administración que es muy difícil de llevar bueno María Estera Mielanes lo digo bien en el apellido porque ellos cortan bien tenemos a bueno no estamos todos y todas pero hay distintas partes Natalia Flon que se ocupa hoy por hoy de las cuestiones de conservación fotografía bueno no vimos el escáner eso fue también una gran incorporación del CEDINSI un escáner planetario y para ellos también hacen falta profesionales que puedan usarlo y la UFREÑA SIG ya la mencionamos como responsable del área de archivo y el grupo de investigadores que aquí representa Sandra son aproximadamente 20 por eso que no estamos todos bueno y tenemos a Gastón Más Acerro que en este momento está trabajando en biblioteca vos decías muy bien Ariel que es una institución independiente que un poco se inventó a sí misma tomando algunos referentes de otros países pero hay parte de una invención y algo que no es que yo tenía en la cabeza en 1998 sino también es el resultado de una dinámica de una interacción con toda la gente que llegaba participaba se incorporaba abría nuevos rumbos el modo de financiamiento también fue variando porque al principio éramos 5 o 6 que poníamos un porcentaje de nuestro sueldo para alquilar una casa chorizo en el barrio de Almagro y después encontramos otros modos de financiamiento como fue la presentación de subsidios la práctica de armar proyectos de digitalización de catalogación de microfilmación que nos proveía no solamente los recursos para llevar a cabo esas tareas sino que nos permitía contratar el primer personal administrativo vos mencionabas los acuerdos con la universidad pública con el CONICET en este caso el apoyo de la Universidad Nacional de San Martín fue importante para la contratación de todo un equipo estable y un equipo de trabajadores de planta de la universidad y otros contratados que es el que sostiene el CEDINCI hay un acuerdo también con CONICET pero quiero recalcar algo el CEDINCI es una asociación de la sociedad civil y hubiera sido imposible crearlo sin el apoyo económico y sin las donaciones de material de la gente común y esto ha sido una constante a lo largo de los 25 años nosotros hicimos una campaña pública para reunir fondos para poder instalarnos nos apoyó la Fundación Ebert en conseguir la casa fue muy importante pero bueno ese apoyo en determinado momento se terminaba y empezaba la necesidad de salir a buscar recursos en el país y en el exterior para comprar el mobiliario por ejemplo comprar estas butacas comprar los escritorios las estanterías y ahí el apoyo de la sociedad civil es extraordinario o sea ahí donde el Estado falla hay una sociedad civil Argentina activa pujante inquieta solidaria y eso también es una buena noticia que el CEDIN si tiene para devolverle a la sociedad buenísimo me parece cl Interrom�를 y eso no y eso podemos 2 o y eso también